Laura, se te ve la tanga Tú bailas de mi falda, qué risa que me dan Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te lleven de la mano Y te inviten a un hotel No lo haces por dinero, solo lo haces por placer Laura, siempre cuando bailas así se te ve la tanga Y de lo rápida que sos O te sacas tu tanga O te sacas la bombachita Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para atrás Para adelante y para atrás Pa' adelante y pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás Para adelante y para atrás Tú bailas de mi falda, qué risa que me dan Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Y te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Laura, siempre cuando bailas así se te ve la tanga Y de lo rápida que sos O te sacas tu tanga O te sacas la bombachita Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para atrás Pa' adelante y pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás Para adelante y para atrás Y le das para abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Y pa' abajo Y le das para atrás Pa' delante y pa'acá Pa' delante y pa' atrás Pa' delante y pa' atrás Para adelante y para atrás Tan da